¿Saben que cuando el pastor me dijo, Cristian, preparate para el sábado, para predicar, me dice, cuando tengas un lema, avísame y vamos a preparar una promo, una placa para poderla difundir a la reunión, como hacemos cada sábado. Y automáticamente se me vino esa palabra, algo que Dios venía trabajando conmigo de manera personal, que es desafíos. Día a día nosotros tenemos que enfrentar desafíos. Desafíos a levantarte, desafíos a ir a trabajar, desafíos quizás para aquellos que hacen deporte, desafíos físicos, desafíos emocionales con las buenas y las malas noticias, a enfrentarlas, a seguir. Desafíos espirituales. Me puse a buscar un poquito qué significaba desafío, no mucho, abrí el diccionario y lo busqué ahí. Y dice acción de desafiar, situación difícil o peligrosa con que alguien se enfrenta. Decí conmigo algo que yo tengo que enfrentar día a día. Y se me vino a mi memoria un relato en la Biblia, el cual hemos usado en algún congreso, yo acepto el desafío, ¿se acuerdan? Se me vino a mi memoria el relato de David y Goliat. Un relato que nos va a ilustrar un poquito de lo que quiero hablarte en esta noche. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, los filisteos se juntaron, dice, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Éfes, Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte, otro lado, y el valle entre ellos. Salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo, y traía en su casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y cabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro, e iba el escudero delante de él. Dice que aparece este hombre, este paladín, ¿sabes qué significa paladín? Campeón. Era un campeón, era un guerrero. Conocía el arte de la guerra, conocía el arte del desafío, conocía el arte de intimidación, era un campeón, no era un improvisado en el tema, eso significa paladín. Encima, medía casi tres metros. Esta plataforma tiene aproximadamente un metro cuarenta más un metro ochenta, son tres metros veinte, un poquito más bajo que yo. ¿Te estás imaginando? ¿Estás conmigo? ¿Me ayudás a entrar en la historia un minuto? Gracias. Como dice el pastor Sergio, qué entusiasmo. ¿Entrás conmigo a la historia? En la historia, casi tres metros. Tenía una cota en su pecho de cincuenta y siete kilos. El hierro de su lanza pesaba siete kilogramos. O sea que no era una hilacha. Era alguien de altura, pero también de contextura fuerte, ¿verdad? Y encima, experto en la guerra. Un campeón. Alguien que sabía lo que estaba haciendo. No era un improvisado. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero que me ayudes a entrar en el contexto de la historia y que entiendas que no era un simple guerrero. Era alguien que estaba preparado. Era alguien que representaba un sistema perverso, dañino, y que estaba preparado en el arte de la guerra, en el arte de desafiar a otros. Es interesante cuando seguimos leyendo el relato. En el verso 8, en el verso 8, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Decí conmigo, un hombre. El desafío es personal día a día. El desafío es en tu persona. El desafío no es a los tres que van al mismo curso. Ah, Cristian, pero nos enfrentamos a los mismos. Sí. Pero emocionalmente, físicamente y espiritualmente, estoy seguro que no son iguales. Algunos serán más altos, más bajos físicamente. Emocionalmente, algunos pasará un problema más que otro. Uno estará quizás más suplido que otro en diferentes cosas. No son iguales, así como las huellas de las manos. No somos iguales. Que nos pongamos de acuerdo y peleemos, claro que sí. Pero el desafío es personal día a día. El desafío de levantarte, el desafío de ser mejor, es un desafío de decir conmigo, personal, a mí me están desafiando. El sistema, lo que te presenta hoy, el internet, los compañeros de la facu, compañeros de trabajo, los amigos del barrio, es un desafío permanente que tendrás que tomar decisiones, como tenían que tomar los escuadrones de Israel, que era el pueblo de Dios, era el pueblo escogido, no era cualquier cosa. Pero como el desafío era grande, era complicado, como sabía el arte de la intimidación. Vamos, mándenme uno. ¿Soy yo? ¿No soy yo el malo? ¿No soy yo el que estoy haciendo lo incorrecto? ¿No soy yo el que les dice que en teoría está mal? Bueno, a ver, vengan, demuéstrenme, si pueden. A ver. Uy, pero es muy grande. ¿Podré yo ir contra él? ¿Podremos enfrentarnos? ¿Le podremos hacer daño? No, es muy difícil. Es experto en la guerra. Es experto en lo que hace. Es experto en cómo presenta las cosas, disimulándolas y mostrándolas ahí como muy sutiles o muy leves. Y todo el pueblo tuvo miedo. Algo que va en contra de un desafío que no te va a dejar avanzar y no te va a dejar vencer. Es el miedo. El miedo a perder. El miedo a la derrota. El miedo al esfuerzo, al trabajo a veces. El miedo a permanecer de pie. Cuando quizás emocionalmente te están dándote día a día. Te están dando más a todos los días. Que no, que no, que no, que no. Imposible, difícil. Donde físicamente ya intentás con tu fuerza todos los días y no podés. Llega un momento en donde te agarra quizás el estrés, el cansancio, la preocupación. Y físicamente hay días que no te querés levantar. ¿Es verdad o no? O a mí me ha pasado nomás. A ver, ¿a cuánto le ha pasado eso? Que si no tengo ganas levantar. Es tanto que no tengo ganas. Ya estoy cansado. Parece que todo lo que hago no funciona. Es difícil, es complicado. Y eso le pasó al pueblo de Israel, al ejército. Se sintió intimidado, frenado emocionalmente. Físicamente los desafió. Vamos, denme un hombre. Un hombre que pelee conmigo. Un desafío personal. A ver si tiene la habilidad. A ver si tiene la resistencia. A ver si tiene el coraje. A ver si tiene alguien que lo respalda. Ándemelo. Yo soy el malo. Yo ya tengo las de perder. En las películas siempre ganan los buenos. Cristian, pero mi vida no es una película. Los dolores, los siento. Los golpes me afectan. Las palabras a veces me entran y me duelen. Sabes que una mañana, un muchacho, que quizás físicamente en expresiones de hoy no le da dos pesos. Por ahí decían, era un hilacha, me dijeron un día. Y quizás sí. Pero este muchacho, rubio, de lindos ojos, de buen parecer, no tanto como yo, pero por ahí andaba. A mí me faltaba el pelo, nada más. Pero andaba caí como yo. Va a hacer una tarea. Dice que David fue con su carga, como Isaí le había mandado, dice el verso 20. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Y se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban gritos de combate. Hago un paréntesis. El que tengas una carga, un paréntesis, no es mi tema, pero te lo dejo para que lo pienses. Una carga no te impide ser obediente. ¿Cuántos tienen cargas presiones? Eso no te impide a que seas obediente a lo que tengas que hacer. David fue con su carga siendo obediente. Y fue y se presentó. Y dice que este hombre salió igual. ¿Cómo lo hacía diariamente? Mañana y tarde. Pero lo oyó David. Aquel que quizás físicamente no estaba preparado. Se quiso poner la armadura de Saúl y no podía. Aquel que quizás emocionalmente estaba golpeado el muchacho porque su padre no lo reconocía mucho. Sus hermanos lo cuestionaron. Saúl le dijo que no iba a poder ir a pelear. Pero él había entendido algo que había sido lleno del Espíritu Santo. Tu siervo era pastor de ovejas. Entendió para qué fue ungido, para qué fue llamado. ¿El gigante cambió cuando apareció David en escena? Ayúdame. ¿El gigante cambió? ¿Se achicó? ¿David se estiró? No, seguía todo normal. El problema seguía siendo grande, intimidante, fuerte, imposible, entre comillas, de vencer. Pero lo que este gigante nunca esperó, que se le apareciera un hombre que estaba preparado espiritualmente. Este gigante nunca esperó que se le iba a parar un muchacho que estaba preparado espiritualmente para aceptar el desafío diario. Porque Goliat era un desafío que el mañana y tarde estaba. Era un desafío, decís conmigo, diario. ¿Cuántos tienen desafíos diarios? David no tenía físicamente las posibilidades de vencer. Pero mira qué interesante cuando... Vos después vas a leer el relato, ¿verdad? ¿Sí? Gracias a los cuatro o cinco que van a leer. Y si no, en el celular tenés la Biblia hablada, pónetelo y que te la vaya diciendo. ¿Está bien? Para que vea que lo que te dice el pastor Cristian es verdad. ¿Está bien? Bueno, ahora aumentaron los amens, menos mal. Lo interesante es que cuando David se presenta ante Goliat, ante ese intimidante guerrero, campeón, experto, le había dicho las mismas palabras, pero emocionalmente no lo volteó. Le dijo que soy yo perro para que vengas a mí con palos. ¿Qué te pensás? Mira lo chiquito que sos. Mira. ¿Venía a pelear conmigo? No, viejo. ¿Qué pensás probar las materias vos, si nadie en tu casa probó? ¿Qué pensás formar una familia, cuando todos en tu casa se juntaron, hicieron historias separadas, fracasaron todos? ¿Pensás progresar económicamente, cuando toda la vida te enseñaron a vivir de deudas? ¿Pensás cambiar tu mal genio, si todos en tu casa gritan? ¿Pensás salir de esa adicción, si llevas cuantos años atado a eso? ¿Vos pensás que podés vencerme? ¿Pensás que podés lograr algo conmigo, con eso simple que tenés? ¿Con eso que quizás hoy mostrás? ¿Vos pensás? Pero él no contaba que David espiritualmente estaba fortalecido. Y David viene y le dice, mirá, vos intimidás mucho, viejo, sos grandote de verdad, ¿eh? Sos, se ve que hacés mucho ejercicio. Pero, ¿sabés una cosa? Yo no vengo a pelear con vos así, como vos pretendés. Con la espada, con el escudo. Encima te traen unos escuderos ahí, como para que te cuiden, si ya sos grande, ¿para qué querés? ¿Sabés qué? Yo vengo con un arma que vos no la podés vencer. Yo vengo con un arma que vos no conoces, o quizás si conoces no le das valor, que se llama presencia de Dios. Yo vengo a pelear con vos con un arma que vos no me la podés quitar. Un arma que vos no sabés cuánto efecto tiene. Pero, ¿sabés qué? Yo vengo preparado. Vengo preparado viviendo en integridad, en fidelidad a Dios. Vengo preparado creyéndole a las palabras que Dios me dijo sábado tras sábado. A las promesas que Dios me dijo. Hoy estoy chiquito. Hoy hay cosas que no he logrado. Hoy hay cosas que no he avanzado. Todavía no he formado una familia. No me recibí. No tengo la economía que quiero. Cuido las ovejas de mi papá. Mi papá no me entiende mucho. Mis hermanos me desprecian. Pero, ¿sabés qué? Yo tengo algo que me lleva a aceptarte el desafío. Por más que vos me desprecies. Yo tengo eso que día a día me mantiene firme. Yo tengo eso que se llama presencia de Dios, ¿sabés? Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo solo. Vos me veis a mi chiquito. Pero el que está dentro mío es grande. Por eso es que hoy vengo a hablarte de eso, ¿ves? ¿Cómo te encuentra el gigante? ¿Cómo te encuentra ante la intimidación? ¿Cómo te encuentra? Y, pastor, todavía no crecí mucho. Sigo haciendo ejercicio, pero... Y, pastor, todavía no emocionalmente hay cosas que lucho, pero ahí voy. Pero espiritualmente es lo que te va a sostener. El gigante se burló de David. Pero, ¿sabés? David le dijo, mira, yo vengo en nombre de Jehová. Toma. Le tiró la piedrita. Y esa piedrita lo hizo caer. Muy grandote. Muy fuerte. Pero él día a día peleaba por ese gran desafío que te lleva a vencer otros desafíos cotidianos, que es vivir en integridad. El lema de este sábado es el desafío. No los desafíos. Es el gran desafío de decidir cambiar tu vida que te llevará a derrotar a esos gigantes. Ese desafío que día a día tenés que buscar, de decir, yo quiero ser mejor, yo quiero vivir en integridad. De darte cuenta de que como estás no podés seguir viviendo. De que no podés seguir cometiendo los mismos errores. De que no podés seguir rindiendo 10 veces la misma materia. De que no podés que te anden suspendiendo en tu trabajo, que te bajen el sueldo. Ya no podés eso. No podés andar mirando cosas cuando está tu esposa, tus hijos a tu alrededor. Ya no. Es el gran desafío de día a día de vivir fieles a Dios, sin importar el gigante que tengas delante, que te quiere intimidar emocionalmente o físicamente. Quiero decirte algo, si tú te atreves hoy a desafiarte vos mismo, a decir, yo voy a vivir en integridad, yo voy a vivir en fidelidad, yo voy a vivir conforme a la palabra de Dios, todo lo que tú necesites lo vas a lograr, lo vas a vencer. No va a haber obstáculos. No va a haber presiones, no va a haber palabras, no va a haber argumentos, no va a haber gente, no va a haber situación del país que te pueda hacer caer, porque lo primordial, estás preparado, estás listo para decir día a día, yo me hago el gran desafío. Señor, acá estoy, enfrento este día, dame las fuerzas para vivir en integridad, para vivir en fidelidad, para ser obediente. Tengo las cargas, pero yo soy obediente, sigo adelante. El gigante nunca se esperó que David, sin tener las condiciones, lo venciera, porque había algo dentro de David que día a día él se desafiaba. El día a día se entrenaba de creerle a Dios cuando venía el oso, cuando venía el león. Él le creía a Dios. Vamos, vamos, van a venir situaciones difíciles, van a venir gigantes que son intimidantes, pero acepte el gran desafío vos, entre vos y Dios, de decir, lo que me ataba no me ata más, lo que me frenaba no me frena más, lo que me distraía no me distrae más. ¿Te lo imaginás a David? Vengan los músicos, por favor. ¿Te lo imaginás a David en las líneas de batalla peleando con el enemigo y con el celular mirando pornografía? ¿Te lo imaginás a David? Vamos a hacerlo un poquito más viejo. En la línea de batalla con un cigarrillo. ¡Ah, el gigante! No. ¿Vos te creés que David no peleaba con esas cosas que lo intimidaban todos los días también? Que quizá no eran tan grandes como el gigante, pero cosas en tu intimidad, cosas en tu casa, palabras que te han dicho, todos los días hay que pelear con eso, todos los días hay que luchar contra eso. Pero el gran desafío, mirá lo que tenés al lado, decirle el gran desafío, es agradar a Dios todos los días, todos los días. Y para eso necesitas empezar a formar un carácter. Necesitas ser valiente. Como el Congreso de los adolescentes que tenemos ahora, el de jóvenes que pasamos. Es un gran desafío y que podés estar preparado físicamente, podés estar preparado económicamente, intelectualmente, pero quiero decirte algo, si no estamos preparados espiritualmente en integridad y en santidad, es muy difícil afectar a una generación. ¿Ves? Se hace falta valentía, pero ¿qué vamos a transmitir? Por eso desafiarte hoy en el nombre de Jesucristo a que vivas en integridad. Porque Dios te llamó a afectar una generación, a afectar tus contemporáneos, a afectar la gente que te rodea, a afectar a quien te enfrentas todos los días, a motivarlos, porque cuando tú vences el gigante, los otros se ponen de pie. La Biblia dice que cuando David mata al gigante, el ejército de Israel se levantó. ¿Cómo se levantó? Físicamente habían ido a la guerra, que estaban sentados mirándolo a David. David, David. Todos sentaditos como indios, déjenme ver, ninguno se pare. No, estaban de pie, estaban en la línea de batalla, con miedo, con inseguridades, pero estaban de pie. Entonces, ¿cómo es que se levantaron? Se levantaron emocionalmente, se levantaron espiritualmente, porque hubo alguien que quizás no tenía todas las chances, no tenía todo el conocimiento, no tenía todos los recursos, pero tenía lo primordial dentro suyo, que era la presencia de Dios, porque tenía el desafío de cada día agradar a Dios, por eso tenía un corazón conforme al de Dios. Vamos, ese es el desafío, ¿ves? Y así animarás a otros para que se pongan de pie, puedan pelear por lo que está presente. Tener una fe inquebrantable en delante de Dios. Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, yo vengo en nombre de Dios. No voy con mi fuerza, gigantón. No voy por lo que otros dicen. No, no, no. Yo voy con lo que tengo dentro, que es lo que realmente puedo entregar, que es con lo que puedo derribar, arrancar, derrumbar, pero también con lo que puedo plantar y edificar en otros. Podría darte otros nombres, elegí David, preservó otra vez el tiempo. ¿Cómo, Cristian, si sucedió en un día? Sí, pero hubo muchas cosas en ese proceso. La gente que dijo que me iba a poder, los hermanos que lo menospreciaron, el mismo rey Saúl que medio como que lo discriminó, es un muchacho o el otro un campeón. El mismo gigante perseveró a través del tiempo, trabajó con lo que él quería, no, yo voy a ir, yo voy a seguir. Soportó la presión, muchachos, chicas, jóvenes que están aquí, soporta la presión, Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, prepárate espiritualmente, claro que hay que prepararse físicamente, debes estudiar, debes recibirte, debes ser un profesional, debes capacitarte día a día, debes ser mejor, claro que sí, pero lo que te llevará a vencer las situaciones que ni el intelecto, ni el físico, ni los recursos le pueden vencer, porque Saúl tenía todo eso, ¿sabías? Tenía el físico como para enfrentarlo, tenía los recursos porque era rey, tenía la habilidad física, era valeroso, dice la Biblia, cuando lees la historia de Saúl, pero lo que tenía dentro era muy débil, yo sé que vos sos una generación de valientes y sé que a partir de esta noche tengo la convicción en mi corazón que ya no te levantarás igual, a la mañana ya no serás la misma persona, a la mañana empezarás a orar delante de Dios y le dirás, Señor, el gran desafío, acá estoy, quiero vivir en integridad y en santidad, quiero vivir, Señor, David tuvo un carácter, vamos, el pastor Sergio lo ha repetido muchas veces y yo te lo vuelvo a repetir, vos no sos gente de circunstancias, sos gente de destino, permanece firme, Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, tuvo un corazón libre de todo lo que podían decir, pensar o hacer, su corazón estaba lleno de Dios, ¿ves? quiero que te pongas de pie, por favor, vivió en integridad y en fidelidad a Dios, tenía un sentido de propósito, Cristian, ¿cuál era el sentido de propósito? agradar a Dios, confiar en Dios, ser mejor para Dios, ser obediente en Dios, ser obediente podría hablarte de otros más, José, Esther, Neemías, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, diferentes presiones, diferentes cosas, pero fíjate que cada uno de ellos, más de enfrentarse físicamente a algo, se enfrentaron a un sistema, se enfrentaron a estructuras pensantes, quiero que cierres tus ojos, por favor, he concluido mi mensaje, pero no me voy a ir de acá, en estos minutos, sin animarte, a que puedas desafiarte a vos mismo, a decir y determinarte, a partir de hoy, a partir de hoy, me voy a plantear el gran desafío de agradar a Dios y ser mejor cada día, quiero que pienses por unos segundos cómo estás viviendo, y que me levantes tu mano y que me digas yo necesito cambiar, no entendí el gran desafío, no lo entendí Cristian, pero hoy sí, hoy ya sé por qué no, hay cosas que no me salían, hoy ya sé por qué hay cosas que no podía lograr, hoy entiendo por qué caía tantas veces, hoy entiendo por qué pensamientos me atacaban todos los días, hoy entiendo por qué no tenía ganas de levantarme, no tenía fuerza físicamente, como el 90% me levantó la mano, tengo cinco minutos para terminar, cuatro, si vos te has identificado con esta palabra y decís Cristian, yo soy eso, pero hoy quiero y acepto el desafío, hoy me lo voy a proponer día a día a ese gran desafío, yo quiero que hagas un pacto con Dios, que vengas aquí adelante, que lo selles con tus palabras delante de Dios, que le digas Señor me postro delante de Ti, dame las fuerzas, dame las fuerzas para vivir en integridad, dame las fuerzas para cambiar, dame las fuerzas para ser mejor, dame las fuerzas, dame las fuerzas para que ese gran desafío que me llevará a vencer pueda tomar vigencia en mi vida todos los días, todos los días, ay esta noche se cortan cadenas de maldición por muchos años, lo sé.